La hostia al concurso, ¿que no? ¿Cortos en un baño? Sí, sí, calla, que ya he hecho cuatro. ¿Cuatro? Sí, sí, hombre, cuantas más posibilidades, mejor. Son como cuatro remakes. He cogido la versión original y he hecho un remake. ¿La he mejorado? Mira, mira, mira. No. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Lo último era un Gremlin. Un Gremlin, un Guli, ¿qué más da? ¡La gente no se da cuenta de eso! ¿No me dirás que no están de puta madre? Hombre, no se, son copias peores. Ya estamos peores. ¿Y qué quieres que grabé yo en un baño? A mi hijo anda el móvil. ¿Por qué es lo único que hago yo? Hombre, Borja, tampoco está... ¡No,no,no! ¡Si ya te pillo! Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas Tú tienes la razón Vamos a ver lo mismo, a ver qué te parece a ti En plan acción A ver, Borja, ¿qué tal? No, 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 sí, ya lo sé, ya lo sé Que a lo mejor esto te parecerá mejor a ti En versión miedo Así mejor, ¿verdad? Así te gusta más Así está perfecto, ¿eh? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengas? Oye, ¿qué jugará ese? La cabeza, la cabeza, la cabeza, ¿qué? Mete, mete la cabeza, Mateo Que no voy a meter la cabeza aquí, déselo, hombre Como Guamanrego, mete la dentro ¿Qué Guamanrego está todo llena de mierda de colacao que me la mancho? A ver, hay que meterla, si no se te va a ver Mira, pues si no se me va a ver, ¿la metes tú? ¿Qué te parece? ¿Cómo la voy a meter? Vete a tomar el culo, que te vayas a...